Hola amigos de People VIP, soy Úrsula Carranza y hoy les traigo tres looks de las estrellas que pueden recrear por menos y mejor aún con estilos que pueden llevar tanto en la ciudad como en las afueras. Y el primer look del que vamos a hablar es el de la modelo Carly Closs, que me fascinó porque además de ser un look súper veraniego, súper relajado, tiene definitivamente un toque de glamour, porque nos hace acordar un poquito a esa época de Hollywood de antaño, con la falda voluminosa y la cintura ajustada. Y nosotros hemos recreado ese look y aquí mismo tenemos a Pia que nos lo va a mostrar. Y es un look de crop top con falda voluminosa, este rojo de lino y es de una marca que se llama Reformation y lo puedes conseguir en reformation.com y cuesta tan solo $198. Yo creo que otro punto importante de este look son los zapatos blancos. Carly llevaba unas bailarinas, pero puedes variar, no tienes que llevar unas bailarinas si no te sientes tan 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 femenina y quieres algo un poco más cool, puedes ponerte unas sandalias como estas, que son unas sandalias de goma, un poco más deportivas, pero que pueden adaptarse a tu estilo también. Gracias Pia. Y el siguiente look es el de la modelo brasileña Giselle Bunchen. Es un look que lució en su paso por Nueva York y nos encantó porque lució unos pantalones de cuero negro súper brillosos y nos gustó mucho cómo lo combinó con un top muy relajado, un top gris tipo sweatshirt deportivo y sobre todo los zapatos en punta que lo hicieron así como muy chic también. Nosotros hemos recreado esta versión, aquí está Pia para mostrárnoslo de nuevo y como pueden ver es la combinación de el top relajado con los pantalones de cuero súper brillosos, pueden ser de látex también. Estos son de una marca que se llama Lexington. Cuestan sólo 40 dólares y lo pueden conseguir en modcloth.com y bueno, el detalle de los zapatos en punta que siempre hace que todo se vea un poquito más elegante, pero siempre conservando ese look pues divertido, muy fashion, muy estiloso que luce la modelo brasileña. Gracias Pia. Gracias. Bueno y el tercer look que vamos a presentarles hoy es el de la actriz española Penélope Cruz, que también pasó por Nueva York para promocionar su nueva película y lucía un look muy casual pero con un toque especial con esa chaqueta de cuero y sobre todo los zapatos que nos encantaron por las cadenas que llevaba. Aquí tenemos una versión nuevamente similar que nos modela Pia y como ven pues es un outfit que todos hemos llevado alguna vez creo yo de pieza cabeza negro con la chaqueta de cuero pero yo creo que el punto especial nuevamente son los botines que llevan esas cadenas una doble hilera de pues de estoperoles o stats que hacen que el look sea muy cool y lo hacen fuera de lo común. Estos botines son de Simply Vera, se pueden conseguir en cols y cuestan tan sólo 90 dólares. Gracias Pia. Bueno amigos espero que les hayan gustado los tres looks y nos vemos en la próxima edición del look por menos.